saludos mis amigos y bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube este vídeo voy a comentarles sobre una gran cantante puertorriqueña muy joven tenía actitudes y actitud para el canto y se fue a la ciudad de nueva york a buscar la fortuna por allá para aquellos bares y comenzó cantando en programas de aficionados por cierto llegó a ganar algunos cuantos y se presentó con varios tríos en sitios nocturnos y algunos clubes allá en la gran manzana hasta que un día como ocurre generalmente grandes artistas un productor ejecutivo de una disquera la vio la escuchó cantar y la contrató para el sello ansonia record y grabó un gran tema de entrada en su primer álbum la cantante no es otra que blanca iris villafañe y en este álbum estuvo acompañada por pura cuerdas puros boleros y uno de los guitarristas es alguien muy conocido sobre todo por los amantes de la salsa nosotros que el paisano de blanca iris yo motoro estaba en la ciudad de nueva york y yo motoro por muchos años fue el cuatrista de el maestro willy colón y héctor la voz y luego o la faña ni se diga era miembro de las estrellas de faña en todas las presentaciones el tema de hoy que nos interpreta planta iris villafañe lo grabó en el año 59 y fue lo que la catapulto allá en la ciudad de nueva york el tema le pertenece al camagüeyano norberto jiménez aunque he visto por ahí que en algunas partes se le asignan al mexicano víctor cordero aurrecuechea aunque debo indicar que ambos son muy buenos compositores sin embargo en los discos los créditos se le asignan a norberto jiménez este cubano oriundo de camagüey dicho esto mis amigos creo que lo mejor es escuchar a esta cantante blanca iris villafañe luego comentó algo más sobre sobre su vida artística vamos a escuchar los amigos y que me importa que vivas con otra que te da dinero si ya terminamos y ya no te quiero amor comprado el que tú has buscado no hallarás conmigo prefiero un mendigo a volver contigo tu amor por dinero es amor malvado y a ti te han comprado besos callejeros y que me importa saber si tú tienes una en cada esquina si esas son mujeres de la mala vida y que me importa que vivas con otra que te da dinero si ya terminamos y ya no te quiero amor comprado el que tú has buscado no hallarás conmigo prefiero un mendigo a volver contigo tu amor por dinero es amor malvado y a ti te han comprado besos callejeros y que me importa saber si tú tienes una en cada esquina si esas son mujeres de la mala vida si te gusta el contenido de este canal te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho dale me gusta comenta y comparte para que así llegue a más usuarios y no olvides de activar la campanita para que youtube te avise tan pronto haya contenido nuevo gracias bien amigas y amigos y ahí teníamos a blanca iris villafañe con el tema besos callejeros bajo la autoría de el cubano norberto jiménez blanca iris grabó tres discos tres álbums bajo el sello ansonia record y durante el comienzo de la década de los 60 del año 60 al 63 no había quien le hiciera sombra a blanca iris villafañe allá en la ciudad de nueva york en las presentaciones era un sold out es decir se agotaba las entradas donde ella se presentaba todo fue hasta el año 63 que aparecieron dos luminarias y acabaron con esa hegemonía que tenía no son otras que de yoli guadalupe raymond cantor la lupe y la otra su paisana celia cruz y después que ella grabó blanca iris villafañe tres discos con el sello ansonia records se mudó para otra disquera y siguió grabando no es que la la echaron al olvido no sus seguidores y admiradores seguían comprando sus discos pero ya no tenía esa esa presentación porque estado luminarias ocuparon la escena y por alguna razón que desconozco la internacionalización de la carrera de blanca iris nunca se dio de hecho yo nunca la escuché en venezuela siendo niño ni cuando adolescente ni cuando adolescente yo vine a saber de su existencia ya de adulto y eso porque soy un un amante de la música caribeña y sobre todo del bolero e inclusive llegué a conversar con personas adultas para los años 60 ya eran adultos y les comenté sobre blanca iris villafañe y me decían a sí mismo no sé quién es esa no la conozco lo que quiere decir que bueno aquí en venezuela por lo menos no sonó en la radio y bueno como le dije su carrera internacional nunca despegó la razón no la desconozco ni siquiera su natal puerto rico tengo entendido que su única presentación fue en el año 88 en un homenaje entonces pero gracias a dios mis amigos el hombre creó el vinilo las grabaciones hoy día tenemos esta plataforma que se llama youtube tenemos la internet y podemos disfrutar de de esta gran cantante muy bonita por cierto para variar puertorriqueña bonita blanca iris villafañe y bien mis amigos esto ha sido todo en este vídeo espero haya sido de su completo agrado y si así fue bueno implico en mi cometido será hasta la próxima si dios quiere y como siempre les digo cuídense mucho mis amigos que de los buenos quedamos pocos